muy buenos días nicaragua y nos encontramos en el segmento de deportes y dándole información a nivel nacional muy importante y me tengo que estar muy bien acompañada por mis compañeras samantha bienvenida es su primer día de samantha y y ahorita ya la vamos a empapar del deporte nacional no sé nada sinceramente y aquí por aquí la carencita ya la carencita ya está de noche así es ahí es mujeres al poder y podemos hablar de deporte claro que sí ya vamos a empezar a enseñar a la samantha por favor lo necesito claro que sí y bueno vamos a hablar de la jornada 10 del voleibol de primera división femenino y bueno excelentes resultados por los ocho equipos que están participando en este división primera vez bueno ahorita para muchas que también están viendo y no saben un poco del voleibol femenino en la primera división es el primer año que se hace este tipo de torneo muy interesante porque ya se está haciendo torneos más grandes a nivel nacional esto es a nivel nacional excelente deportista y el desarrollo del voleibol va creciendo en nuestro país y bueno vamos a ver los resultados claro que sí por ahí a chontales y el frente sur ganó el frente sur a tres puntos y si hablemos de las leonas que van a guerrillas en este torneo un resultado de tres sobre uno a granada y si hablamos de los indígenas de matagalpa perdieron ante las panteras de managua un cero por tres y hablando de las cafetaleras de carazo perdieron ante el real estelí en la primera división en esta jornada 10 ya va avanzando ya se van acercando a lo que podría ser octavos semifinales y finales de este gran torneo que se está promoviendo